¿Cuántos años? ¿20 qué? ¿23? ¡Ay, por eso! ¡Yo no lloro! ¡No lloro! ¡Yo casi lo lloro, ¿verdad? ¡Ay, no lloro! ¿Cuál te decimos? ¿Para qué decimos, compadre? Ya sé que no hay más que preguntar, ¿verdad? Pero es que hay que decir. Oye, súper joven, calentosa. Oye, y la química con Rodrigo dentro de este... Esa no es increíble. Yo creo que también tiene esta poca que contagia una energía todo el tiempo a toda la gente. Que está siempre bien. Que de pronto yo soy más tranquila. Y ella dice, yo ya, vean, es que le voy a poner el ojo. Y ella ya la ve. ¿Estás feliz? Sí. Entonces creo que eso en la tele también funciona, porque te complementas. Somos totalmente opuestos. Es la adrenalínico, yo tranquila. Y ese es el secreto de una pareja. Ese es el secreto de una pareja. Mira, grabaste el tema, amor sincero, con Alexander Hacha. Sí, claro. Lo escuchamos en la telenovela. Y decimos, oye, ¿te piensas lanzar de lleno a la catada? De frente, ¿cómo? No, mira, yo tengo muy claro. Para mí la actuada es lo mío, lo que me gusta hacer. Pero creo que cuando algo se suma, en la vida hay que hacerlo. Y hay que tomar riesgos, ¿no? Yo estoy muy agradecida por Alexander, que me he invitado a ser parte de este tema. Y representa una novela en la que yo quiero escuchar. Es cuando va de la mano de lo que yo hago y de lo que me gusta esta padre. Pero es que yo me voy a lanzar como cantante, como luego han dicho, no. Pero déjame decirte, a todos nos dejaste locos cuando de momento estabas cantando y la catas de momento y sales bailando. Emilia quiere decir, a mí me mando un poco, no me damos, pero... A ver, no se nos olvida. Con un vestido verde. Y bailando como si fuera una profesional. Exacto. La canción, a la bonita, se aventó. Y los tienes que decir. ¿Por casualidad te estudiaste bailar? No, yo nunca estudié bailar. Lo más que hice fue... Póldanse para un hombre. No, 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 no. Hombre, si hubieran visto esa obra, no me se pone el tú bigilado y la bonita. Hombre, no, no me tocó casi de esta mañana. Sí, yo fui a un hombre de teatro donde era la sévora. Yo hago póldanse hace muchos años. ¿Cómo ejercicio? Como ejercicio. Es como una terapia bien loca. Pero cuando me hablan y me dicen, mira quién baila, me invitan. Y me dicen, pero tienes que bailar. y digo, híjole, no manches, ¿cómo está tu bebé? ¿Y cuánto vas a salir? Yo dije antes, una hora, es que Paul se portó muy bien conmigo, me hizo sentir muy cómoda. Pues, como te digo, son cosas que te suman y hay que tomar riesgos, de eso se trata esta carrera, y si te acabes y no sales, no salió. Ya sé que tenemos tres clases entonces de tubo, 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 a mí me gusta, yo empecé a tomar clases también, no tan buenas como tú. Oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero comentar la suya, porque yo soy de Chihuahua, y la novela la grabaron en escenarios en Chihuahua, y ya lo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio fue el acento que hacían. ¡Muchas gracias! ¿Por qué tú lo inventaste en ese momento? No, pero es que necesariamente no era de Chihuahua, porque el pueblo realmente no es Chihuahua, era también Real de Catorce, que está en San Luis. Entonces, queríamos darle una identidad al personaje y como un gag, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, tenemos que darle un acento, estamos grabando en Chihuahua, hay que usar la Che, pero no era como tan representada a la gente de Chihuahua, que de pronto luego se ofendieron, decían, no hablamos tan así, decían, no. Por ejemplo, el muchachón, cuando yo llegué con el director a decirle, ya tengo cómo le voy a decir a la ley, ¿cómo? El muchachón, o sea, no de manera. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no, 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 eso no va a jalar, eso no va a funcionar. ¿Cómo es el muchachón? Le tienes que decir, juero, juá, pobre. Y yo le digo, no, eso está muy chocado, si yo me mando en el Che, déjame decirle el muchachón, el muchachón está muchachón. ¿Qué es el muchachón? El muchachón es una de las que dice eso. ¡Eh, espérate, permiso, 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 cámbiéndole! ¿Qué se me está pasando? No lo ve nada, el muchachón. ¿El muchachón? Tú no me quieres que ella te diga el muchachón, eso es lo que tú quieres. Mi papá, yo nunca voy a olvidar que mi papá siempre me dice. Gracias. 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 Gracias.